Música Bueno chicos, ya que me he tomado la molestia de lanzar una buena polémica o ponerme en un buen estado de fundación hablando de las franquicias que sé que la mayoría del público ama pero a mí simplemente no me llaman la atención y considero cuando menos sobrevaloradas, es momento de ir al lado contrario vamos a ver un top de cosas que yo sé que no son especialmente buenas pecan de los errores que a veces suelo atacar e incluso para sus épocas no fueron especialmente buenas pero mal que bien soy humano y las aprecio por algún motivo y aclaro que empezaré por la que considero la más decente e iré a una que de verdad quisiera tener el flasheador de los hombres de negro para olvidar que le tengo cariño a eso así que sin más preámbulos comencemos Los que crecieron en los años 90 y principios de los 2000 seguramente recordarán esto el primer Arrow verso por así decirlo en aquella era un pequeño boom de las aventuras mitológicas de tratar de explotar esas bellas historias sin copyright venidas de la antigua Grecia fue así que tuvimos a Kevin Sorbo haciéndola de Hércules quien junto a Yolaus pagaban por toda Grecia ayudando al necesitado viviendo mil y una aventuras enfrentándose a dioses, monstruos mitológicos y a cualquier anacrocismo posible para los estátares de su época era una serie bien hecha hablando de presupuesto y efectos de hecho era bastante costosa sin embargo viéndola bien te das cuenta de que era un tanto simplona y después Hércules hizo algo muy interesante presentó a Lucy Lowless interpretando a Sheena la princesa guerrera y que cabe decir todos quedamos fascinados ante tan tremenda enormemente bien hecha y tan desarrollada trama que tenía la historia de Sheena y obviamente no iban a dejar de explotar semejante historia y Sheena obtuvo su propia serie es curioso que en el mundo de Hércules se le empezó a presentar como un antagonista pero ya en su serie era una heroína que buscaba bueno ir de pueblo en pueblo junto a su amiga la barda Garadriel para enfrentar todos los males de la antigüedad que iban desde Cíclopes, Julio César viviendo en la antigua Grecia o algo que técnicamente lo era y dioses de todo tipo incluyendo dioses japoneses, griegos, nórdicos de vez en cuando y lo que al escritor le saliera de la punta del orto y que decir creo que con eso te das cuenta de los problemas la serie no es solo que fuera demasiado imprecisa en el tema de la historia y la mitología eso ya se sabe que iba a pasar lo que de verdad sale siendo un completo Watafoke es como vemos a Julio César al diablo en un sentido cristiano de esa palabra y al rey Herodes todos teniendo aventuras en las cuales chocan de frente con los grandes poderes de Sheena aunque seamos sinceros todos veíamos esto por la trama el tremendo desarrollo de Sheena y Garadriel como personajes y su amistad y las grandes escenas de combate era lo que nos tenía aquí todos lo sabemos y si, en retrospectiva el Sheena Hercules verso no era especialmente llamativo estuvo bien hecho voy a repetirlo en una cuestión de presupuesto y demás pero bueno tampoco es que creo que nadie se siente especialmente orgulloso de esto y le doy el quinto puesto de la lista y ahora vamos con una que creo todos hemos tenido los Power Rangers esta serie es muy interesante ya que de hecho es una especie de adaptación diagonal monstruo de Frankenstein que toma escenas del Super Sentai de Japón para adaptarlo a nuestras tierras de occidente y hacer que tenga un tono más de superhéroes y que tengo que decir los Power Rangers un grupo de adolescentes vestidos en mallas innecesariamente apretadas que combaten a tipos usando botargas para salvar el día y siempre casi con un mismo formato un problema de la vida real que se relaciona a un monstruo convenientemente puesto en el guion hay una pelea el monstruo crece y bueno llaman a una botarga de un robot para solucionar el día los Power Rangers así es como han funcionado a lo largo creo más de 25 años de vez en cuando le ponen coco se esfuerzan bastante hacen que las historias de los personajes tengan conflicto, drama que los Power Rangers no sean super amigos y que haya un proceso de adaptación de crecimiento que se vaya formando de verdad un equipo y de nuevo de vez en cuando hay buenos argumentos como el del amo Ork y Senaku en Fuerza Salvaje los cuales son de lo más destacables también Ramcic terminó siendo uno de los villanos más destacables de toda esta serie de hecho Fuerza del Tiempo es la única serie que ha tenido una nominación al Emmy y es probablemente una de las que tiene el argumento más serio por así decirlo y que no se tomó tan a la ligera el que fuera los Power Rangers y claro todo el tema que hablo de manejar conflicto y demás también estuvo muy presente en SPD sin embargo e incluso en el mejor de sus momentos siguen siendo los Power Rangers y repito eso significa que va a haber trajes coloridos innecesariamente apretados coreografías bastante WTF que cuando las ves detenidamente te das cuenta de que son sumamente falsos y claro repito un montón de botargas por todas partes creo que desde que se estrenaron todo el mundo sabe que los Power Rangers no son la gran cosa y que de hecho son un tanto chafa pero son geniales si los viste de niño y prácticamente cada generación de niños ha tenido la suya en el último cuarto de siglo los Power Rangers son algo que en su naturaleza tan específica logran cautivarte emocionarte y a veces hacer que te preocupes y que lo sigas por mucho más tiempo del que cualquiera hubiera imaginado son en mucho el epítome de un gusto culpable que trasciende generaciones y les doy el cuarto puesto de la lista ok aunque no lo crean si estoy viendo este ánimo lo estaba viendo al menos hasta que a alguien se le ocurrió poner una censura con sangre blanca vaya tremenda idea el caso del asunto es que la verdad prácticamente me obligaron a ver el principio de este ánimo y me llamó un poco la atención por esa mezcla de fantasía medieval con ánimo algo que no he visto muchas veces y bueno me llamó la atención y quise darle una oportunidad si el mundo de Meliodas es un mundo de shonen bastante estereotípico un protagonista muy despreocupado pero que guarda una gran valentía y fortaleza dentro de sí un grupo de personajes que a pesar de que se basan en un arquetipo muy simple de personalidad pueden desarrollarse y vivir tragedias y los malos que en su mayoría son completamente malos además de que el Deus Ex Machina ataca en cada momento posible sin embargo me parece que esta serie tiene un par de cosas que al menos para mí la hicieron resaltar una repito es esa mezcla de fantasía medieval con anime es una mezcla que me resulta atractiva otra cosa es que los personajes no son tan simples cuando menos los protagonistas no se metieron aquí simplemente porque no tuvieran algo mejor que hacer en la vida va mostrándose una historia que cada uno tiene llena de tragedias de éxitos de pequeños traumas que de hecho hace que te intereses bastante en ellos resalto mucho la de Van la cual a mí personalmente me resulta la más atractiva y Van con esa actitud de rogue de videojuegos me resulta también el personaje más llamativo pero repito todos los pasados de los siete pecados son interesantes también la serie no está tan escrueta en el tema del lore tienen una temática de dioses demonios y todo que es considerablemente interesante además de que Britannia no es un mundo tan árido tiene sus reinos tiene sus reyes ellos tienen su interacción y hay grupos de caballería y demás para hacer que el mundo se sienta más vivo de nuevo no es algo que rompa ningún molde de hecho está hecho con varios moldes prefabricados pero no pero tiene algo que puede captar mi atención y le doy el tercer puesto de la lista ok obviamente y en caso de que no lo haya puesto ahí en el puesto antes de hablar de esto no me estoy refiriendo a Resident Evil la saga de videojuegos aunque esa saga ya da mucho de que hablar de sus altos y bajos sino al primer intento de adaptación las películas de Mila Jadovich vamos a decir que la primera película fue tonta palomera y era solamente un montón de acción y unas tomas innecesariamente sexys del par de chicas protagonistas pero se sentía un poco la conexión con el juego por debería haber trabajado bien como una especie de precuela y si estaba aceptablemente bien hecha para hacer una película palomera y eso mal que bien funciona en la segunda ya donde si bien empezaron a escribir su propia historia eliminar personajes y demás había conexiones con el juego para que te sintieras que todavía estabas en ese mundo y bueno esto era palomero pero ibas ahí por la acción y las tetas después de eso la serie se fue yendo más y más y más al diablo la relación con los juegos se fue perdiendo y no fue pasando más allá del diseño de algunos monstruos y personajes pero seamos honestos la tremendamente bien desarrollada trama de Alice cautivaba a todos al final Resident Evil de Mila Jodovich realmente fue la saga de las flipantes aventuras de Alice recorriendo el mundo sin motivo alguno pero dihablos que fuimos al cine a verlo sabíamos que no iba a ser bueno especialmente sabíamos que se había desconectado de Resident Evil pero aún así llegaba a cumplir sin ser molesto al menos hasta la última película donde sí ya fue demasiada estupidez pero creo que fue un aceptable gusto culpable es parecido a las películas de Michael Bay pero mientras esas dan sueño en su mayoría y se perdió por completo el foco y el camino desde la segunda las de Mila creo que podemos decir que son algo que todos vimos más de una vez sabemos que es malo pero podríamos decir bueno no tengo nada mejor que hacer hoy y mal que bien allá unos años de distancia diablos estas son las películas buenas de Resident Evil y al punto que vamos así se van a quedar por un tiempo y les doy el segundo puesto de la lista no sé qué piensen la mayoría al ver esta aquí porque de hecho vi muchos comentarios que me decían que pensaban que esto iba a estar en el top de cosas que todos aman pero yo detesto y créanme realmente estuvo cerca pero hay un par de elementos que me impiden ponerlo totalmente ahí y vamos así como tal yo soy la generación meta la que más va a estar apegada a Harry Potter cuando la primera película que es donde el 89% del público conocido a Harry Potter salió yo tenía justamente unos 12 años estaba pasando a la secundaria y estaba en la edad de Harry Potter y fui creciendo con él leyendo los libros conforme iban saliendo de hecho es curioso que las películas tardaron 10 años en salir y saben que cuando salió la última yo estaba saliendo de la universidad terminando mi carrera y de hecho fue la película que terminé viendo después de la toma de la fotografía por bueno haber terminado la carrera y hablando de los libros y justamente el último salió el año que terminé la preparatoria y mal que bien puedo decir que Harry Potter fue algo por lo cual hice amigos por lo cual algunas personas que lo estaban leyendo me preguntaban y digamos que amplié mucho más de lo que pensé mi círculo social y sí me la pasé bien en su momento leyendo los libros y jugando alguno que otro videojuego de hecho la piedra filosofal la de Game Boy Advance la que era RPG me gustó bastante el problema como ya lo he dejado patente es que conforme fui creciendo y me fui volviendo un gordo amargado de mierda que le encuentra lo negativo a todo ay Harry Potter me puso bastante fácil destrozarlo es una saga interesante donde por unos momentos J.K. puede hacer una demostración de que le puso empeño a su marca mostrando que desde el principio había fuertes giros de trama pensados en la forma en la cual veías a Albus Dumbledore y Snape y por otros momentos es un libro donde todo trabaja bajo la base de la pura idiotez como que a Remus Lupin se le olvide tomarse su medicina para convertirse en Hombre Lobo y eso sea lo que de verdad provoque el resurgimiento de Voldemort y vamos que qué conveniente que justamente todos los eventos que desencadenan eso vayan a pasar en Noche de Luna llena ¿verdad? Rowling abusa muchísimo de esas conveniencias argumentales como que Harry y sus cinco amigos tengan un apagón cerebral y piensen que de alguna manera tomar caballos invisibles y en vez de cuando menos sus escobas para atacar el ministerio de magia que saben ha sido tomado por los mortifagos es una buena idea además que el lore y el worldbuilding de Hogwarts ay bueno el sistema de magia de Harry Potter está considerablemente estratificado en maldiciones encantamientos y demás pero es un sistema de magia defectuoso donde al fin y al cabo da lo mismo usar cualquier hechizo casi cualquiera ya que no te cansas y en la mayoría de casos no hay muchos efectos secundarios cuando lanzas un hechizo poderoso si algunos me van a decir que te puedes reventar en la cara matarte y demás pero para una pelea no es la gran cosa ya que técnicamente con solo desarmar al otro mago ya prácticamente ganaste la pelea y claro no voy a hablar de lo volátiles que son las varitas los instrumentos más importantes de este mundo y que técnicamente pueden traicionarte si otro mago te desarma además en serio hay un montón de baches y cosas que salen porque si en esta serie entiendo que mal que bien la expansión y demás eran libros de niños pero pero hay que tener la mente bastante apagada en muchos momentos para continuar leyendo y es que miren una de las escenas más pendejas que he visto en mi vida será en el final de Harry Potter donde Harry está parado ante Voldemort le dice que va a perder y le explica punto por punto como es que Voldemort no es el dueño de la varita de Sauco y le explica como lo va a matar y Voldemort y en vez de hacer otra cosa bueno el necio va y se mata solo por segunda vez y yo ya no sé quién es el más estúpido si JK por pensar que eso sería una escena interesante y profunda Voldemort por ser tan estúpido Harry por decirle al villano cómo ganarle el fan que se siente emocionado y piensa que eso es una buena escena o yo por estarlo comentando además hay mil y otras cosas por las cuales puedo estar aquí todo el día como la falta de cierto lore ya que este se ha limitado mucho a Hogwarts en Inglaterra y JK no se anima a expandirse demasiado y dejó eso en manos de Hollywood y no de su propia imaginación algo que me recuerda mucho Lewis desperdiciando su multiverso pero bueno simplemente Harry Potter está demasiado bacheado en cada momento se nota que JK nunca pensó hasta dónde iba a llegar esta historia y se le salió de las manos y tal como a George Lucas me da la impresión de que es un autor al que ya no le importa demasiado su obra y solo busca capitalizarla y si a los fans les importa o no la quieren ampliar le da completamente igual si eso ya me haría detestarla pero tal como muchas personas cegadas por la nostalgia por su anime favorito que vieron 50 veces en el canal 5 o cosas parecidas ay no puedo olvidar cuando era pequeño ingenuo y no estaba tan dañado ni amargado y Harry Potter me era un mundo entretenido divertido y no puedo olvidar que hice un par de grandes amigos hablando de esto y bueno aunque quisiera mandarlo tres veces al carajo ahí voy de estúpido a ver sus películas aún sabiendo que son malas las vi gratis eso sí no soy tan masoquista pero bueno lamentablemente creo que aún cuando lancen nuevas películas y sé que no se van a esforzar voy a terminar viéndole en algún momento y ni que decir esto es algo que odio que me guste pero de alguna manera me sigue atrayendo y le doy el primer puesto de la lista y bueno chicos eso es todo por ahora díganme ustedes cuáles son sus gustos culposos y qué opinan de los míos déjenme todas sus opiniones en la caja de comentarios y si el video les gustó denle que compartan yo soy Charles Mustaine nos vemos en la próxima nos vemos en la próxima nos vemos en la próxima